de Puebla, porque en Venustiano Carranza, en el municipio de Venustiano Carranza, Neto García se compromete con la salud. Precisamente en este municipio, el alcalde Ernesto García Rodríguez realizó un recorrido por las instalaciones del Hospital Integral para conocer la situación real de cada área y de sus necesidades, a fin de trabajar de manera coordinada con los directores médico y administrativo y así poder realizar las gestiones ante los gobiernos federal y estatal. De igual manera, la señora Patricia Rodríguez de García pidió al personal no bajar la guardia y darle a la gente un trato digno, el trato que merecen, y pidió que con confianza se acerquen a ella o a su esposo para que de manera conjunta puedan traer beneficios para este nosocomio. García Rodríguez indicó que la salud es uno de los principales ejes de su gobierno, por lo que ya trabaja para que esté cubierto desde el abastecimiento de medicamentos, ambulancias, quirófano, sala de urgencias, en el hospital como en las casas y centros de salud de este municipio de Venustiano Carranza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.